Vamos a ingresar a esta cabina, previo permiso de la dueña. Eh, señorita, ¿podemos ingresar a su cabina? Pase nomás, barbón. Ay, Dios mío. Eh, bien, amigos, podemos observar que allí hay algunas personas prendidas en Internet. Unos enfermos, amigos. Pero el lugar que más me interesa son estas cabinas privadas. ¿Quién sabe qué estarán haciendo aquí? Ojalá salga una buena nota. Perdón, ¿qué pasa? ¡Padre Maristín! ¡La prensa! ¡Me muero! ¡Horror! ¡Padre Maristín! ¡Padre Maristín! ¡No, pues tranquilo, vete, te odio, vete! Pero, Padre Maristín, por favor, ¿qué hace usted en una cabina privada de Internet? ¿Cómo? ¡Me extraña araña! ¡Que usted no se ha enterado que soy moderno! ¡Eh! ¡Me muero! ¡Horror! ¡Horror! ¡Me muero! ¡Explíquese! ¿Cómo que moderno? ¡Alerta, amiga! ¡Elián, ayúdame! ¿Cómo que moderno? Me extraña, lo que pasa es que soy un padre moderno, soy un cura online. ¡Claro! Me extraña que usted no sepa que ahora se hacen confesiones por Internet. ¡Claro! ¿Confesiones por Internet? ¿Pero cuál es ese método que utiliza para confesar en Internet, padre? Bueno, en primer lugar, como las computadoras tienen Wicom... Wicom, nos podemos ver en tiempo real. Lo primero que le pido al pecador es que se desnude totalmente... ¡Ay! ¡Que se desnude! ¡Ayúdame! ¡Horror! ¿Cómo le va a pedir eso a usted? ¿Cómo le va a pedir que se desnude? ¡Explíquese! ¿Cómo le pide que se desnude? Lo que pasa, lo que pasa es que yo le pido que se desnude totalmente su alma y su corazón. ¡Ah! ¡Claro! Para que se libere de todos sus pecados. ¡No se esté mal pensado, por favor! ¿Qué tiene? ¡Horror! Tiene razón, realmente le pido mil disculpas, padre Marín. No es que sea mal pensado, pero primero lo empayan en la playa, en una camioneta... ...y ahora en una cabina privada de Internet, padre. ¿Pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que mi historia esté en una cabina de Internet? ¡Eh! ¿Qué pasa? Aquí es una buena coreografía. Todo estaba bien hasta antes de la vueltita. ¡Bueno! Padre, felizmente lo único que lo salve en este reportaje, padre Maritín, es que... ...bueno, ha venido solo, ¿no? ¡Ah, bueno, eso sí! A las cabinas de Internet siempre vengo solo. ¡Ah, bueno! ¿Quién solo, solo? ¿Quién solo? ¿A quién le estoy haciendo solo? ¿Quién solo? ¡Para qué salve! ¡Para qué salve! ¡Aquita la prueba! ¡Aquita la prueba! ¡Aquita la prueba! ¡Aquita la prueba! ¡No! ¡¿A qué salve, tu horror?! ¡Me muero! ¡P-P-P-P-P-P-P-P-P. ¡Pare Maritín! ¿Quién es este energúmeno? ¿Oiga, quién es usted? ¡Identificase! ¡Cómo que quién soy! ¿Quién soy? Para que usted sepa que yo soy el que lo conecto al padre. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Pare, pare, pare! ¿Parel, pare, padre, pare? ¡Dios mío, mi amigo! ¡Qué barbaridad! ¡Aclare eso rápidamente! Lo que he querido decir aquí, mi asistente, es como yo no domino mucho la Internet, aquí mi asistente se encarga de conectarme a la red. Claro, pues, claro, claro. Claro. ¿Por qué prejuzgan? Porque son malos. No puede ser. Él es el que me enseña. Claro, claro. Padre, realmente le pedimos disculpas. Usted tiende conectar. Bueno, padre, ¿qué es lo primero que le ha enseñado a este señor con estas clases? Bueno, lo primero que me enseñó a quien me asistente es cómo se debe agarrar el ratón. ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Ya, pues, ya! ¡Ya, pues! ¡Ya, pues! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Saca, saca, saca! ¡Te estoy hablando, por favor! ¡Ya, que está viendo! ¡Rápido! ¡Abra... ¡Abra de...! ¡Abra de ratón, el mouse! ¡Claro, pues! ¡Claro! ¿Por qué piensan así? Bien, estos son ustedes, ¿no? ¡Caramba! ¡No, Dios mío! Bueno, realmente un poco complicada esta entrevista. ¿Alguna anécdota que hayan tenido ustedes en estas clases privadas? Bueno, yo tengo una anécdota. Resulta que una vez... ¿Lo digo, padre? ¿Cuál es el problema? Cuéntanos más. Las dudas son las que nos matan. Nos perjudican. Cuéntanos más. ¡Claro, ya, ya! ¿Qué cosa quiere contar? Cuéntanos. Bueno, sí, sí. Bueno, les quiero contar que una vez le rompí el asterisco. ¿Pero qué es esto, por favor? ¿Qué acaba de decir el padre? Sí, sí, pero... ¿De dónde está el padre Maritín? El padre, no sé. Pare, pare, pare. ¡Uy! ¡Está en el suelo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pare, pare! ¡Uy! ¡Se le pegó! ¡Uy! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Se había caído! ¡Horror, horror! Es necesario que aclare lo del asterisco. ¡Apúrese! Voy a explicarle. Aquí mi asistente... ¡Te abre, idiota! ¡Abre, idiota! No, te habías caído, pues, horror. Aquí mi asistente... Se refiere a que un día, que me está enseñando a manejar la computer, golpeó con tanta fuerza la tecla y el asterisco, que me lo rompió. ¡Oh! ¡Fue esto! ¡Fue el teclado! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tanta envidia, envidia? ¿Por qué tanto odio? ¡Odio! ¿Qué pasa? ¡Qué nervios! Bueno, decimos... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Tanta maldad, por Dios! Pero, oiga, ¿usted por qué... Para detrás del padre Maritín. Primero lo vemos en la camioneta. Ahora aquí en la camioneta de Internet. Padre, un consejo de un conejo. ¿Por qué no se aleja de este tipo y anda solo? ¿No ve que este tipo lo deja mal parado? Tiene razón. Muy mal parado. A ver, mal parado, mal parado, ¿eh? ¿Cuál mal parado? Para que usted sepa que yo soy el que le pone los ojos blancos al país. ¡Ay, me muero, Rol! ¿Qué? ¿Cómo lo decís? No, 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 pero por favor. ¡No, no, no! ¡A un zorro, soquílio, me muero, Rol! No, 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 no. Explique eso, por favor. Pero explíquelo, explíquelo, explíquelo. ¡Cállate, cállate, por favor! Pero háblelo, no hay problema. ¡Cállate, cállate, por favor! ¡Dígalo! ¡Lo que pasa, Rol! Una más. Lo que pasa es que en el hogar, en el hogar tenemos un taller de confección de muñecos. Y el señor se encarga de ponerle los ojos blancos a los muñecos. ¡Claro! Y yo soy el que pega las bolitas negras. ¡Nada más! Es un taller de confección de muñecos. ¿Por qué son así? Porque tienen la mente enferma, enferma. La mente cochina, china. ¿Qué pasa, por favor? Oye, 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 pero ¿por qué se quiere retirar, señor? ¿Por qué? Vamos, porque tenemos que hacer, tenemos que hacer una reunión urgente. ¿Qué? ¿Una reunión? Pero padre, ¿y usted por qué se deja mandonir así? ¿Por qué se deja gritar por este insecto? ¿Quién es insecto? ¿A quién le he dicho insecto? Usted es un insecto. ¿Yo insecto? Sí, señor. ¡Yo insecto! Mireme, para que usted sepa que yo soy su mariachi. ¡No! ¡No se desmaye! ¡No se desmaye! Lo que pasa es que a la reunión que nosotros nos vamos es que para sacar fondos para los niños del hogar Hacemos todo tipo de actividades, por ejemplo, hoy día tenemos una sirenata, ¿no? Una sirenata y él es el mariachi, claro ¡Cállate! Y yo toco la trompeta, nada más ¿Puedo probar eso de alguna manera? Lo puedo probar, pero claro El señor es el mariachi, vamos, ahí está Cántate algo, ¿qué hago? Canta, eres el mariachi ¿Qué te vas a cantar? ¡Canta basura que nos hundimos! Vamos al no, al no Vamos al no, al no Vamos a chatear ¿Cómo vas a cantar el no, al no, Juan Gabriel? ¿Tienes otro tema? Este, querida, entonces ¡No, imbécil! ¡No, sí, 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 sí No, 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 no te desmayes Padre, ¿tiene usted algo que decirle a la opinión pública? Pero qué barbaridad, Dios mío Solamente quiero decirles nada más Porque tanto atropello, pello Porque tanta venganza, ganza Porque tanta cizaña, hazaña Porque tanto ensañamiento, miento Muy mal, muy mal Me decía Padre, quisiera hacer algún pedido aprovechando ya para despedirnos Por supuesto, tengo un gran pedido A ver, padre Estoy buscando urgente, urgente un pajero ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, explique! ¡No, no, no, explique! ¡Explique, explique, horror! Lo que pasa es que como estoy sin movilidad Estoy pidiendo una camioneta pajero Eso es lo que pasa Es la camioneta Es la camioneta Esa camioneta no se recalienta Claro Aunque también me han dicho que no hay nada con un buen montero No, no, no Con una camioneta montero Y algún día tendré un velero lero, lero, lero Vamos Eh, eh, padre Eh, usted nos dijo la semana pasada Que estaba en penitencia Así es, y lo estoy todo el día En penitencia, reflexión y oración Ah, sí, pero padre Usted está acá en una cabina de internet ¿Cómo no está en penitencia ahora? Tiene razón Me ha hecho recordar Todos los días paro mi vino y rosario Vino y rosario Vino y rosario Me ha hecho recordar Rosario, el vino Padre, su vino Ahí está el vino Parece la abuela de Rosario Pero no es Rosario Perdón, pero ¿Qué vino es? Vino Cabernet ¿Vino Cabernet? Sí, después de cinco copas Terminas en el internet ¡Ay, no! ¡Una copita, una copita! No, 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 no Ahí nomás, ahí nomás Mejor, mejor Se está cuadrando un patrullero ¡Ay, Dios mío! ¡Mío, señor! ¡Auzoros oquilio! ¿Un patrullero? ¿Y yo sin monedilla? ¡Ay, Dios mío! ¡Santuyamos! ¡Vamos, lindos! ¡Vamos, vamos! Pero no ha pagado la cabina ¿Qué dirán? ¡Que lo pague, Lian! ¡Vamos, vamos, pague! ¡Horror, horror! ¡Horror, horror! ¡Mori, marxime! Gracias.